Si estuviera Francisca aquí diría, en República Dominicana yo veía el espacio de Tatiana, el espacio de Tatiana, Francis sabe todas las canciones de Tatiana. En, en, perdón. ¿Qué? Yo iba a decir, como que hay una chica, como que en inglés, en el mundo anglo, que se llama Jojo Siwa, entonces me imagino que es como que, eh, lo que Jojo Siwa era. Sí, Jessy, 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 naciste comiendo arepa, no te hagas de Mississippi. No, yo soy, yo voy a, y me gustan las payecitas mi punifá. Claro, ¿y te gusta, Sacha? Sacha, ¿por qué te ríes? Sacha, yo te escucho. Sacha entiende mis, 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 mis toques de... I hear you, te escucho. ¿Qué dices, Sacha? ¿Por qué te ríes? Estuvo, bueno, mi chiste. El comentario de Yomari, en, en mi contra. Gracias, Sacha.